Tengo siete días antes y cinco días después del informe para publicitarlo de la manera en que yo quiera y como yo quiera, pero además es importante hacerlo porque los ciudadanos tienen que saber a dónde se va su dinero, el dinero de sus impuestos y mi función como diputado es informarle al pueblo que me paga con sus impuestos mi sueldo, qué es lo que yo estoy haciendo o qué está haciendo el diputado por el cual votaron. Entonces, esa es parte, no me salgo de la ley, lo estamos haciendo. Yo quiero decirles que el año pasado, en mi segundo informe, pues yo recibí una cantidad de demandas. No, bueno, yo no lo sé, yo estoy hablando de mi programa. Estos programas no son del gobierno federal, lo aclaré hace rato. No son del gobierno federal, no son del gobierno del Estado. Estos programas son míos, del diputado Samuel Gurrión. Yo los crié, yo voy a tocar puertas a las diferentes empresas, a los diferentes corporativos para poder conseguir el apoyo y poder llevar esto a los oaxaqueños. Estos son programas míos. Lo demás, las cifras a nivel nacional, pues eso no me corresponde a mí.